Palmas y coreanos, ¿eh? Ya no me digo gusto, ni nadie lo nacía yo A tu mujer ha matado, sabía que ningún temor Pero siempre fui un tonto Mi luz es la legalidad Ahora que estoy afuera, no sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte, no voy a darme la verdad Mientras me quede alguien, la luz nunca te va a matar Ya volveré a buscarme, la calle no se va Es la cabeza y yo, que vivirá para andar Me encuentro muchas veces, aquí me he echado a la ciudad Me encuentro muchas veces, aquí me he echado a la ciudad Me encuentro muchas veces, aquí me he echado a la ciudad Me encuentro muchas veces, aquí me he echado a la ciudad Me encuentro muchas veces, aquí me he echado a la ciudad Gracias, sinceramente, muchas gracias Bueno, voy a invitar a que vengan otra vez a este escenario Para que ustedes les brinden un fuerte aplauso A todos los integrantes de la Compañía Musical Badenense Venga chicos, fuerte aplauso para ellos Les dije que me gustaba hablar Hola, hola Seguimos con el saludo Bueno, y en especial un fuerte aplauso A quien tuvo el marco musical de esta noche Para el grupo Aire Raíz Fuerte el aplauso para ellos Leo y Diego Gómez Johnny Ruizzo y Ale López Fuerte el aplauso Bueno Y ya viene el invitado Ya viene el invitado Ahora viene lo mejor Pido fuerte aplauso Enseguida va a estar con todos ustedes Damián Martín Fuerte el aplauso para ellos Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Felicitaciones a cada uno de los integrantes Qué buenas interpretaciones A través de los integrantes de la compañía musical Varenense Como les contaban recién los chicos Estaban allí sobre el escenario Ya se tiene el invitado especial en este acústico Les quiero contar, mientras se va preparando todo Para lo que será la presentación del artista invitado Que tenemos más actividades para invitarlos Para que se sumen con entrada libre y gratuita Como por ejemplo el próximo sábado A partir de las 12 de la tarde Va a haber talleres de danza jazz Donde los chicos quienes expulsan el taller de danza jazz Van a mostrar todo lo que han aprendido Desde el comienzo de año hasta este mes Después tenemos la invitación Para lo que será la gran noche de danza y música El sábado 20 A partir de las 20 horas Una noche especial Estamos en el mes de los más pequeños Estamos en el mes de agosto